El espectáculo se trasladó a las gradas, volaron sillas y mesas, pero lo que nadie se esperaba era que alguien sacase una pistola y disparase entre el tumulto. Está todo grabado. Aún no te has enterado, ya no queda nada para que empiece el 11 aniversario de AliExpress. Y eso significa descuentos y sorteazos. Eres un cocinillas, te encanta tener lo último en tecnología, te has propuesto redecorar tu hogar, eres un fasionista. Este aniversario AliExpress quiere que disfrutes de lo que te apasiona, sin dejarte una pasta, con 5 días en los que podrás disfrutar de miles de productos de grandes marcas con hasta el 70% de descuento. Grábatelo en la mente, del 29 de marzo al 2 de abril. Descárgate ya la app y vete preparando la lista de deseos. Y lo mejor de todo es que para celebrar este aniversario han preparado sorteazos. Una semana de sorteos diarios para que disfrutes aún más de lo que te apasiona. Moda, tecnología, deportes, decoración, donde puedes llevarte montones de premios. Y vaya premios. 5 Smart TVs TD System, 31 planchas de Grill Philips, 50 juegos de sartenes Monix, 25 smartwatches Amadfit, 12 aspiradoras Rubenta Expert y 23 piscinas hinchables Intex. Pero no solo hay estos premios, hay muchísimos más. También sortean experiencias completas, valoradas en más de 4.000 euros cada una. Como por ejemplo, un bootcamp de una semana en Fuerteventura con chef privado en hotel de 4 estrellas para los fanáticos del fitness. O una visita al Movistar eSports Center con una masterclass de los Movistar Riders para los más gamers. Y además, premios sorpresa de la mano de uno de los colaboradores muy especiales, como John Ambiergo o Raquel Reitz, entre otros. Vamos, sorteazos. ¿Qué? ¿Te apuntas ya? Descarga la app de AliExpress. Entra y agita tu móvil como ves en la pantalla para conseguir un número para el sorteo. Además, si invitas a tus amigos a que participen, te llevas un número extra para los sorteazos de cada participación. Así tienes muchas más oportunidades de ganar. Yo voy a invitar ya mismo a mis compañeras Rocío y Angie. Vamos, haz tú lo mismo. Descarga la app de AliExpress. Entra y agita tu móvil para participar en los sorteazos por el aniversario de AliExpress. Este aniversario, si te lo imaginas, está en AliExpress. Seguro que ya conoces TD Systems. Es la marca española número uno en ventas de televisores y lleva desde 1985, fabricando en España productos tan originales como estas mesas de diseño con altavoces integrados de hasta 65 vatios de potencia, cargador inalámbrico para tu móvil y manos libres. Su sencillo y elegante diseño hará que puedas incorporarlas en cualquier rincón de tu hogar para que tú y los tuyos podáis disfrutar del mejor sonido. Entra ahora en td.tienda.es y descubre la amplia gama de productos y televisores TD System. Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales, ni comprarías online, ni tendrías necesidad de hacer una videollamada. Y mírate ahora. ¿Y aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Hoy en día, tengas el negocio que tengas, es muy importante estar en Internet. Porque es ahí donde la mayoría de clientes va a buscar la información sobre tu negocio, como el horario, la ubicación o las opiniones de otros clientes. Por eso, desde Vodafone Business han diseñado Vodafone Digital para ayudarte a hacer crecer tu negocio, mejorando su presencia en Internet y redes sociales. Infórmate del paquete de servicios digitales que mejor se adapta a tu negocio y a tus necesidades en Vodafone.es barra negocio digital. Porque estar online es tu mejor escaparate. Vodafone Business. ¿Estás pensando en comprar o vender un coche? Primero, en Flexicar.es. En Flexicar encontrarás el mayor stock de vehículos seminuevos, con la mejor garantía y financiación del mercado. Es fácil. Entras en Flexicar.es, eliges el coche que más te guste, y un asesor te acompañará paso a paso, hasta entregarte el coche en la puerta de tu casa. Pero si eres de los que prefieren verlo, probarlo, antes de comprarlo, Flexicar pone a tu disposición la mayor red de concesionarios de España, en la que más de 500 profesionales te darán un trato personalizado para ayudarte a elegir tu nuevo coche. Y todo esto con la experiencia, confianza y seguridad del líder del sector. Así que ya sabes, para comprar o vender tu coche, primero, en Flexicar.es.